Venía, había una feria, más arriba, más arriba, sector más arriba, y venía, venía pasando una vida que había en Paltona, así, ¿ah? Ya. ¡Pesar, eh! Con tanque junto a plaza con la feria, y había un burro, bueno. Estaba echado, bueno, pero con la hueá, así, como así, como una hueá. Había un burro con la hueá al aire, así. No, y si no, me pregunten a mí, vos, ¿eh? Bien. Con tanque, con la hueá parada, pues, la dejas tiros, pues, oye, oye, Juan, vos sois el dueño al burro. ¿Qué, señora? Pero lo estáis viendo, Juan, falta laborar, pasan niños, pasan señoras, ¿para qué, Juan? ¿Cómo se le ocurre tener al burro con la hueá parada ahí? Pues, ¿y qué quiere que le haga, señora? No sé, pues dile alguna hueá al burro para que la hueá la baje, pues. Dile alguna huevada al burro. Dile algo al burro para que la baje, dile. O sea, en vez de decir, llegatelo a otro lado, dile. Fea la vieja, fea, güey. Fue el cabrón. Señora, pero sí, güey. No lo sí, güey, te voy a mandar preso, güey. Chucha. Llegó allá, güey. Se le acercó el burro y laburó en la oreja. De repente la corneta. Se bajó, güey. Sí, que quita la hueá. Así. Con que no. Se acabó el mismo, güey. Claro. Con tal que la vieja le dijo, oye, ¿qué hueá elegiste al burro? No, señora, yo le dije que bajara la hueá. ¿Qué le entiende al burro, güey? Con dinero, si no, güey, te voy a mandar preso. Señora, si yo le digo, usted me va a mandar preso y me va a sacarme la chucha. Ya. A dinero, si no te va a hacer tenaz. ¿Sabes lo que le dije al burro? Le dije, esconde la pencha que la vieja te la quiere chupar. ¿Y vueltas? Qué buenísimo. Sí, fuertes los chistes, fuertes los chicos. Chicos, pum, ¿cómo están, gente linda? Ya, estamos reaccionando a lo mejor del guatón de los atletas de la risa parte 2. Vi que les gustó en el video anterior que había hecho referente a esto. Y si les sigue gustando, compartan en Facebook, en diferentes lugares. Porque así yo me entero que les gusta. Y pueden seguir haciendo reacciones. Déjale su like, que también lo veo, obviamente. Y suscríbete si te gusta este tipo de video. Estamos haciendo muchísimos videos de reacciones de diferentes temas, terror, etcétera, etcétera. De todo, la verdad. Un abrazo tremendo, ultra mega genial, fabuloso like. Y seguimos. Oye, transporte, niñito, en el colegio, en todos lados, así como era uno, bueno, van a chichar en el colegio. Ya. O sea, antes, pues ahora no, lo he chocarado yo. Yo, antiguí, caremano decía así, como aquí, caremano. Y están, cabrosito, bueno, van a chichar, pues la profesora, la profe ya me tenía cachado, que está acá en la sala. Ya. A ver, eh, vamos a jugar a la adivinanza con nota. A ver, digo, vértigo del consulismo, y Juanito, allá. Allá. A ver, digo del consulismo, usted, el chastienzo está en el ácido, el chastienzo está en el ácido y sale mojado. Señorita. Juanito. Chucha. Está pensando que era la huevada, ya, eh, lo que tiene el hombre. Un 7,8. Ah, un 7,8 y la nota aquí llega a las 7 Sí, bueno, es un poco lejos Señor profesor a él, Arturito Llega usted Pelito Arria, Pelito Acro y el rey en Tajo Pelito Arria En la zona No, bueno Está diciendo que ahora es lo que tienen las mujeres, ¿no? No, Juanito A ver, el primero era Entra tieso y duro y sale el asio y muscado Y era en los fideos, ¿no? Esto es pelito arriba, pelito abajo y al medio un tajo Déjala, la gana en la calle ¡A la cacuose! ¡A la cacuose, tu madre! ¡A la cacuose, tu madre! ¡A la cacuose, tu madre! Era el niño problema de la escuela, weón Señorita, no, no, no A ver, Arturito El ojo, señorita Un 9 ¡Un 9! Era el ojo, pelito arriba, pelito abajo, el medio un tajo Un ojo Y dice un 9, porque le falta un dedo Por eso hace así, pero le falta un dedo Me parece que este, entonces se dice un 9 El ojo, señorita Un 9 ¡Ja, ja, 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 Ya Oye, hay niños que son así Hay niños que son así Yo tenía una compañera que de repente Estaban todos callados Y empezaba a cantar El problema es que cantaba a voz fuerte Así como Y todos como Y la echaban cargando Y después le preguntaban ¿Pero qué haces así? Y decía, es que no deberían enojarse No reconocen mis talentos para cantar Hay siempre personas así Ya, se echó tres cajas de chicle Para recopilar Y estaba haciendo Bombitas de chicle Y a la profesora no le gustaba que hiciera esa huevada Ahí quedó el guatón De los atletas de la risa Si la profesora no va a ser bonito Se pala y escupe ¡Escupe, señorita! Se pala y escupe Lo que trata de decir que es el pene Está bastante fuerte este Sí, claro que sí Y bueno chicos, si te gustó este video Sigue poniéndole su mega like Obviamente Porque así yo me doy cuenta que te gusta este tipo de videos Comparte las redes sociales Para seguir creciendo Haciendo más videos así Sabiendo que te gusta Y obviamente suscríbete Nos vemos en un próximo video Apoya a los creadores de habla hispana Y si te gusta este tipo de contenido Obviamente También pasa por los videos anteriores Tenemos diferentes temas Diferentes videos Y nos vemos en un próximo video ¿Quiere videos más recomendaciones? Obviamente las puedes enviar a Djkidegames Arroba gmail.com También quería mandar un saludito tremendo Pero Vamos inmediatamente ¿no? Ok Un abrazo tremendo A Horacio Gómez Y Valesca Sangüesa Un abrazo de verdad de todo corazón Un abrazo tremendo Y también a Richard Bahamontes Que me había dejado un comentario Diciendo que por qué no reaccionaba A cosas que se yo de política Quiero dejar bien claro Que este canal No tiene que ver con política Ni nada de eso Aquí hacemos humor Reaccionamos a diferentes temas Más la política No entra en el canal Para eso están los canales de televisión Y todo eso Y obviamente La idea es pasar un buen momento Más que entrar en esos temas Debatibles Y todo eso ¿no? Imagínense que nos convertimos en un canal de política No es la idea ¿no? Aquí nos cagamos la risa Lo pasamos bien Etcétera Etcétera Más que Dirigirnos a un solo tema Tenemos videos de terror Tenemos videos así Como estás viendo tú Etcétera Etcétera Así que si te gusta este tipo de videos Comparte Y dejándolo bien claro Que este canal No toca política Ni religión A menos que sea En forma de joda Algún video Aleatorio Pero no dedicado a eso Un abrazo tremendo Besitos enormes A tus bellas familias Y a ti hermanos Que te deseo lo mejor Bye 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 Adiós gente linda